Salmos 110 Jehová da dominio al Rey Salmo de David Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sion la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. En la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora. Tienes tú el rocío de tu juventud, juró Jehová, y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira. Juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres. Quebrantará las cabezas en muchas tierras. Del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Amén.